En Ramos Mejía El señor que tiene el pelo parecido A Gianluca Bachi El señor que baile y está choreando con la pera loca hace dos años Es cierto El señor que por primera vez muestra Su momento muy especial en el programa Tiene buena bamba el señor Bailan Tenemos wifi ahora, parezco Bailan copiando el video Con el 44% Es Agustín Mattioni y Lalu A ver lo que hacen A ver por favor Están copiando el video de Gianluca Bachi Si lo puedo poner atrás Miradlo como en los videos de Gianluca ¡Muy bien! Mattioni lo hace muy bien Tiene un aire Tiene un leve aliento A Gianluca ¡Muy bien! ¡Vamos! Desagradable ¡Me gusta la chapa que es una placata! ¡Ah!